El AIA recibió la autorización por parte de la Contraloría General de la República para realizar la contratación directa del último componente del proyecto de mejoras al acueducto de Pérez Celedón. Se trata de la instalación de la tubería sobre el río General, que conduce el agua de la nueva planta potabilizadora hacia la ciudad. La conclusión de la obra, en la que se invierten 5.819 millones de colones, beneficiará a 125.000 personas de San Isidro, Daniel Flores, Los Chiles y Palmares por los próximos 20 años. Acueductos finalizó las obras de la planta potabilizadora y la instalación de 34 kilómetros de tubería. Sin embargo, estaba pendiente la autorización para instalar la tubería sobre el río General, componente del proyecto que se postergó debido a la tormenta NEIT. Desde el 5 de agosto, la institución había solicitado a la Contraloría General de la República que permitiera la contratación directa para tales obras. El proyecto de mejoras al acueducto de Pérez Celedón es una inversión de 5.819 millones de colones para aumentar la producción de agua disponible en la ciudad. Estamos muy felices de poder continuar con esta obra que va a beneficiar a más de 125.000 personas de San Isidro, Daniel Flores, Los Chiles y Palmares de Pérez Celedón por los próximos 20 años. Es una obra con una inversión de 5.819 millones, donde ya está concluida la planta potabilizadora y la instalación de 34 kilómetros de tubería. Y estaba pendiente esta autorización por parte de la Contraloría para instalar la tubería sobre el río General. Recordemos que el puente sobre el río General había sufrido daños serios y el cauce del río productora tormenta NEIT y eso hizo que se tenía que adherir la tubería. Los principales componentes incluyen una nueva planta potabilizadora con capacidad de tratar 150 litros por segundo. Asimismo, la instalación de 34 kilómetros de tubería y se construyeron dos tanques de almacenamiento de agua de un total de 1.300 metros cúbicos en Los Chiles y Daniel Flores. La planta potabilizadora se diseñó considerando una futura ampliación de 150 litros por segundo adicionales, lo que duplicará la capacidad. La planta potabilizadora se diseñó considerando una nueva planta potabilizadora.